Buenas tardes a todos. Como sabéis, ayer se hizo público que entre las medidas que tomaban las autoridades para tratar el confinamiento estaba el levantamiento de la restricción para el acceso al culto público en la provincia de Madrid. Nosotros, después de haber recibido tanto el aviso de las autoridades sanitarias como las directrices que nos da el Obispado de Getafe, podemos decir ya por fin que el lunes volvemos a abrir nuestras iglesias y que recuperamos el culto público. Es una noticia muy buena, es una gran alegría. Después de más de dos meses nosotros recuperamos la actividad, volvemos a la vida normal. Pero eso también plantea una serie de retos y también nos plantea asumir una serie de normativas sanitarias que debemos cumplir y que tenemos que hacer entre todos. Por eso, en este vídeo únicamente lo que quisiera es dar unas pinceladas muy claras de cómo va a ser la recuperación del culto en la semana que viene y de las normativas que tendremos que seguir tanto en Valde Laguna como en Belmonte. En primer lugar, cosas generales. El culto se recuperará de una forma progresiva porque va a ser complicado que de golpe lo hagamos todo bien y lo hagamos a la primera. Entonces, en primer lugar, el día lunes, el día 18, tendremos la misa a las 10 en Belmonte y sólo habrá misa en Belmonte. Y el martes tendremos la misa a las 11 en Valde Laguna y sólo habrá misa en Valde Laguna. A partir del miércoles tendremos ya misa en los dos pueblos como siempre y a partir del miércoles recuperamos los horarios comunes. Por la mañana, los días de diario, a las 10 en Belmonte y a las 11 en Valde Laguna, el sábado a las 7 en Valde Laguna y a las 8 en Belmonte y el domingo la misa a las 12 en Belmonte y a la 1 en Valde Laguna. Vamos manteniendo la normalidad. En cuanto al aforo dentro de los templos, nos permiten de momento y hasta que pasemos a la fase 2 va a ser así, o sea que nos queda mucho tiempo de esta manera, nos permiten que el aforo sea de un tercio. ¿Cómo calculamos que sea un tercio? Pues lo vamos a hacer de una forma muy sencilla y es permitiendo una persona por banco tanto en Valde Laguna como en Belmonte. ¿Eso qué significa? Que nosotros en los bancos de la iglesia nos encontraremos una serie de marcas en las cuales se señala dónde se puede poner una persona. La única excepción que podemos admitir en ese caso es cuando vengan familias o gente que conviva en la misma casa. En ese caso se podrán poner juntos en el mismo banco dos personas. Pero lo normal será que nos pongamos una persona por banco y que además vayamos ocupando el banco a ser posible de adelante hacia atrás para que no haya aglomeraciones y para que no haya problemas. Además de todo eso, hay que seguir las normas sanitarias y de higiene. La primera de todas, hay que asistir a misa con mascarilla. No llevando guantes, porque los guantes pueden ser transmisores de contagio, pero la mascarilla es obligatoria durante toda la misa. Segunda cosa, cuando entremos en la iglesia tendremos que limpiarnos las manos con el gel desinfectante que tanto en el caso de Valde Laguna como de Belmonte proviene de la donación de distintas instituciones, pero que es muy interesante que lo usemos con responsabilidad. Cuando entremos en la iglesia hay que desinfectarse las manos, ocupar el sitio en el banco e intentar no tocar el banco, porque si empezamos a tocar todo, pues entonces puede haber riesgo de contagio. A la hora de recibir la comunión, nosotros también encontraremos en el pasillo central, tanto en Valde Laguna como en Belmonte, una serie de marcas. Significa la distancia que tiene que haber entre una persona y otra en la cola y debemos intentar no hacer un apelotonamiento de personas. La comunión se intentará, y os invito a ello, de una forma lo más respetuosa posible, pero también de una forma pues sencilla, la comunión se intentará repartir en la mano. Y el sacerdote no dirá nada, la repartirá con mascarilla. Yo me desinfectaré las manos, me pondré la mascarilla y os daré la comunión sin decir nada. Por eso, hay que intentar recibir la comunión en la mano, porque en el caso del que reciba la comunión en la boca, una vez que le haya yo dado la comunión, tengo que volver a desinfectarme las manos. O sea, sería imposible, mejor recibir la comunión en la mano. Más cosas a tener en cuenta. Es evidente que mantenemos ciertas cautelas que ya a principios de marzo habíamos comenzado a tener. La primera de ellas, el no tocar los objetos de veneración, no darnos el gesto de la paz, y también, de una forma que es extraordinaria porque es poco común, no vamos a cantar. O sea, cantaré yo, como he venido haciendo en las misas retransmitidas, pero los fieles no pueden cantar, porque parece ser que cuando se canta hay más peligro de poder contagiar a alguien, no porque el canto sea malo, sino porque al cantar uno abre más la boca, o lo que sea, y las autoridades sanitarias nos piden que no haya coros en las iglesias y que la gente no cante. Y cuando responda en la misa, lo haga de una forma, pues eso, más contenida, nada de voces y ni nada parecido. Si respetamos eso, todo será mucho más sencillo. Yo creo que va a ser muy cómodo. La última cosa, tanto la entrada como la salida tiene que ser muy ordenada. Hay que venir con tiempo a misa. Yo sé que a la gente le gusta llegar pegada a misa, pero hay que intentar llegar con un poco de adelanto para colocarse, para preguntar cualquier duda o cualquier dificultad que se tenga, y entonces, pues, ahí estaré yo, o estará quien sea, para poder ayudar. La entrada a la iglesia y la salida se da por puertas distintas. En Val de Laguna se entrará por la puerta normal, se saldrá por la puerta de la torre. En Belmonte se entrará por el pretil, se saldrá por la puerta del fondo. Las puertas estarán abiertas de par en par, para que no tengamos que tocar ningún pomo ni nada. Y habrá carteles, tanto en la iglesia como en todos los comercios de los pueblos, para señalar todas estas medidas y que podamos compartirlas con los demás. Estoy seguro de que va a ser algo muy ordenado, que va a ser algo bastante sencillo al final, pero tenemos que ser responsables entre todos. Porque si no, lo que vamos a conseguir va a ser que después de dar un paso hacia adelante, tengamos que dar tres hacia atrás. Y eso sería muy duro para todos nosotros. Pues ánimo a todos, gracias por toda vuestra colaboración en este tiempo, y a partir ya del lunes podemos celebrar la misa en persona. Y eso implica, claro, que las celebraciones retransmitidas vayan acabándose. A partir del lunes no habrá misa de diario retransmitida. Solo se retransmitirán durante unas pocas semanas más el sábado y el domingo. El motivo es que el sábado y el domingo mucha gente que quisiera venir a misa no podrá venir porque es persona de riesgo, porque tiene alguna contraindicación. Mejor que se quede en casa en ese caso y puede seguir sábado y domingo la misa. El sábado en Val de Laguna, el domingo en Belmonte. Pero los días de diario, evidentemente, uno puede ver la misa en la televisión y no pasa nada. Así que, pues, de esta manera volvemos a la normalidad y, pues, cerramos una etapa, abrimos otra, que no es ni mejor ni peor, sino que seguramente nos ayudará a crecer. Un abrazo para todos.